Bueno, seguimos avanzando. Hay una canción que, según todos nosotros, aquellos que la conocimos directa y los que hicieron indirectamente, pensamos que describe absolutamente a la Patti. Era quizás una de las canciones que más amaba, que más cantaba a voz en cuello y a alma. El alma se le salía cuando cantaba esta canción. Quedaba con el alma en vilo. Es una canción hermosa hecha por la gran compositora y cantora argentina Teresa Parodi, con Boalma en vilo. Aunque parezca muy repetido, creo en la vida en todo sentido. Amo el profundo y bello destino de la pureza que no murió. Creo en el ángel de la poesía y en las canciones comprometidas que defendemos de la osadía, de los que atontan a la razón. Amo las flores por florecidas y los umbrales de la alegría y la paciencia bien entendidas del corazón. No me detengo porque me apunten con titulares que me destruyen. Y aunque parezco andar en las nubes, piso la tierra con decisión. Si es que me caigo de la azotea, siempre hay amigos que me remieblan. Las averías que acaso quedan con tanta cosa que uno pereció. Creo en la fuerza de la ternura y en las proezas de mis locuras. No me molesto como si se me ríe de la ilusión. Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Siento que aún puedo ser inocente, pese a la incidia de alguna gente, con otros muchos que por valientes han elegido siempre el amor. Mientras me dure la vida creo que habré de andar con los mismos sueños. Y aunque me queden no pocos miedos, ni así me muevo de lo que soy. Busco mirarme en los parecidos, de hombro con hombro con ellos sigo. Amando el cielo que compartimos, créanmelo. Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. 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 ¡Gracias!